Vamos a hablar un poquito de economía porque se dieron a conocer los datos de inflación, Nico. Ajá, ¿y entonces a quién tenemos? A Nati Motil. Se la dice tres veces, ¿cómo es? Nati Motil, Nati Motil, Nati Motil. Muy, pero muy buenos días, Nico. Equipo a nuestros queridísimos y estimados oyentes, ¿cómo están? Estamos muy bien. ¿Usted cómo anda? Espectacular. Bueno, me alegro. Tanto tiempo, tanto tiempo que a veces nos ha complicado a nosotros, después a usted y esto no puede pasar. Mirá lo que pasa después con la economía. Efectivamente. Bueno, la inflación está al ritmo de crecimiento de los precios. ¿Cómo si estamos mejorando? ¿Estamos perfectos? ¿Estamos contentos? ¿6%? Efectivamente. Bueno, ya salieron a festejar el 6% de inflación de junio. Dios. Qué triste, ¿no? Sí, qué triste. Estamos hablando de tres dígitos de inflación anual. Estamos hablando de 115,6% para ser exactos. Y los estamos festejando. Terrible. Pero bueno, en consonancia... Ellos lo festejan. La sociedad no compra, ¿no es cierto? Eso, Nati, ¿qué opinás? Sí, creo que... A ver, la realidad es que los argentinos venimos tan mal en la corrosión del poder adquisitivo. De hecho, estamos hablando de una caída de los salarios reales de alrededor del 8% en lo que va del año. Y estos son datos del INDEC que lo pueden fácilmente corroborar. Ya hay cada vez más pobres, pobres trabajadores que no alcanzan en satisfacer las necesidades más básicas. Y eso es algo que no lo podés tapar con un número del INDEC, claramente. De hecho, la mayor parte de los argentinos les decís 6% de inflación y medio que te miran como... Bueno, pero por primera vez en mucho tiempo empieza a sedimentar la duda respecto del INDECADOR. Porque hasta acá también había algo de corrección política consistente en... No, 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 como es Marco Lavaña, eso no se toca. Y yo no sé si lo tocó o no, pero dudar tenemos derecho, ¿no? Pero eso, exactamente, pero es además un número bastante dibujado ya desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque no refleja realmente una canasta básica de... Lo que vos tenés, primero, a ver, hablemos de los regulados. Hay un montón de regulados y cada vez se suman más de productos que se encuentran controlados, que uno no los accede después, que no están al final de las góndolas, que después realmente el producto que consumís está en su precio dos, tres veces mayor a ese, que hay mucha disparidad de precio, vos vas a algún lugar y cruzas la vereda y está dos veces más caro el producto. Entonces, ¿pero por qué? Porque la realidad es que cuando ya no tenés una moneda que cumple una de sus funciones básicas, porque entraste en un contexto inflacionario, bueno, toda la economía se descoloca y es la situación en la que nos encontramos y es también, digamos, un reflejo de por qué el INDEC no está midiendo la realidad de la que vimos los argentinos, porque de hecho, uno ve que los precios aumentan de mes a mes. Qué bueno eso que decís, Nati, porque claro, dibujar no es solamente al número que tengo, lo toqueteo un poco, sino en realidad es cómo se llega a ese número. Entonces, hay mucho dibujo en la previa, eso también es dibujar. Efectivamente. Y además de que para hablar de desaceleración de la inflación, porque también esto responde a un contexto internacional en el cual muchos de nuestros países vecinos han tenido deflación. ¿Por qué? A ver, en términos sencillos, vos durante la guerra Rusia y Ucrania se disparan fuertemente el precio de la energía y el segundo el precio de los alimentos junto con los fertilizantes. Entonces, hasta julio del 2022 vos tuviste precios que han superado inclusive el 30% de lo que vos tenías hace un año atrás. A partir del 2022, en julio del 2022, con el acuerdo de granos del Mar Negro, cuando permiten nuevamente las exportaciones de Ucrania de granos neolaginosas a través de lo que es el Mar Negro, ahí empiezan a estabilizarse lo que son los precios internacionales de los alimentos. En este contexto, cuando vos tuviste una disparada de los índices de inflación, eran obviamente los que más tuvo fue, por ejemplo, la más suba tuvo los alimentos y la energía, que son los más volátiles. Siempre pasantes, shock exógeno, siempre son los más sensibles. Es cierto que suben muchísimo por encima del promedio, pero también es cierto que una vez pasado, ese shock empiezan a estabilizarse rápidamente. Entonces vemos que, bueno, después del alza, todos los países, después de esa estabilización que se da por un contexto internacional, empieza a desacelerar lo que es la inflación. La inflación subyacente depende de cada uno de los países, es la más difícil de bajar, la que saca justamente esos rubros más volatiles como el gas de la energía y los alimentos. La realidad es que en el resto de los países ya ves que con una política monetaria más restrictiva, sumado a que el contexto internacional empieza a cambiar y empiezan a estabilizarse estos precios internacionales, ya están entrando en contextos de deflación inclusive mensual. Ahora, la Argentina sigue con inflaciones altísimas, porque sigamos con inflaciones de tres dígitas. No es que pasamos del 8% al 2% de inflación mensual, pasamos del 8% al 6%, sigue siendo una inflación alta. Estamos en una inflación galopante. En algunos, depende de cómo vos, metodológicamente, algunos consideran que ya estamos en hiperinflación. Entonces, ese es el tema, digamos, en el que quizás no se entiende muy bien cómo es el tema también del contexto internacional y cómo también incide en nuestro país, pero igualmente sigue siendo inflaciones altísimas. ¿Por qué sigue siendo inflaciones altas? Porque tienen esa emisión monetaria que termina corrayendo el valor. Totalmente dio otra vez la historia que no terminan de entender. Nati, y sobre el otro tema que está dando vueltas, porque ayer aparecieron, me parece, dos ajustes importantes en la actitud y en el discurso, sobre todo, del gobierno, respecto del acuerdo con el FMI. Digo, parecería que no va a ser, al fin y al cabo no va a ser rápido. Dijeron, no sé cuándo vamos a viajar, y después aprovecharon y le tiraron la culpa a la oposición. Sí, porque es cierto que se ha extendido la renegociación con el FMI, recordemos, viaja a China en Sergio Massa para extender lo que son los swaps. Después de ese viaje, él tenía previsto que ya la semana siguiente iba a viajar, iban a renegociar y iba a estar todo más bien. Porque el mundo se va a ordenar en función de lo que él quiera, claro. Claro. La Argentina tenía previsto desembolso de alrededor de 4.000 millones de dólares para el mes de junio. Bueno, el FMI no le desembolsó eso. Argentina, recordemos que quería que le adelante los desembolsos del mes de junio, de septiembre y de diciembre, de alrededor de 10.000 millones de dólares, y que en una parte de ello se utilizara el 20%, que son alrededor de 60 millones de dólares en diario, muy parecido al acuerdo que había tenido en su momento Dufome con Macri, de intervenir lo que es el mercado cambiario. Y el FMI, eso es lo que no quiere. ¿Qué le dice a la Argentina desde el... O sea, sabe que lo va a usar para cualquier cosa. Exactamente. Ellos quieren que se use para pagarles a ellos los desembolsos, básicamente. Y que no los desembolsen. No puede hacer una especie de arqueo en su propio... Ah, esto sale de lo nuestro, entra en Argentina y vuelve a entrar en nosotros. Porque, claro, es tampoco confiable esta gente que no puede estar un minuto en la plata en la cuenta argentina. Claro, porque no es tan, digamos, simil, por ejemplo, a lo que es el contrato con China. China te dice, bueno, estos yuanes que tienen que... Para esto vos me tenés que... Yo te tengo que autorizar para usarlos. Medio que los desembolsos siempre del FMI son de libre disponibilidad. Esa es la realidad. O podés usar para pagarles o no, qué es lo que está pasando. ¿Qué te dice el fondo en realidad? Dice, la Argentina no está cumpliendo lo que son las metas preestablecidas. Prácticamente el acuerdo ya se cayó, porque vos en el primer trimestre no me cumpliste las metas porque adjudicaste que estabas ante un contexto adverso, pero llegaste al segundo trimestre. Con la misma situación, de hecho desde un banco central totalmente quebrado, no querés ajustar, es decir, devaluar. Es que en parte es la chicana que hizo ayer Sergio Massa. Dice, según él, que los economistas de la oposición le estarían pidiendo al FMI que se encrudezca y le pida a la Argentina una devaluación, Massa no quiere hacer. Mira, ahí vemos cómo Sergio Massa no es que se está kirchnerizando, se está Alberto Fernándezando, porque esto es lo mismo que Alberto Fernández diciendo, porque Macri me dijo que quiere que se mueran todos, o sea, anda a probarlo. Totalmente, pero además de que eso de la devaluación del 30%, inclusive se estaba hablando, que le está exigiendo al organismo internacional. Es una exigencia que ya se venía, pero mucho tiempo atrás, inclusive antes de hace dos meses atrás, que ya se venía hablando de... Pero Nati, que tenemos poco tiempo y quiero entender esto, ¿no? Primero, ¿por qué no va Massa y negocia con la oposición sentada ahí? Yo sé que no lo hizo así Macri, pero no por eso está justificado que no lo haga Sergio Massa. Y también entiendo que Sergio Massa puede hacerlo solo. Pero no es conveniente, sobre todo en un año de transición, que sea la Argentina la que negocia, es decir, con su oficialismo y su oposición actual. Y entonces esto no pasaría. Creo que el organismo internacional estaría más dispuesto a sentarse a hablar con la Argentina si fuese de ese modo, porque estamos a un mes de las elecciones. Bueno, pero claro, es lógico. Después, segunda cosa, Nati. Esto de... porque son cipayos, porque al fin y al cabo esa es la acusación, ¿no? Porque no quieren que nos presten... Lo que quiere hacer Sergio Massa también es de cipayo. Que es rifarse todo ahora para secar al gobierno que viene. Entonces, los dos estarían bastante mal. No, efectivamente. Y además, las últimas medidas que ha tomado él, por ejemplo, la de emitir... Que las provincias puedan emitir deuda, ¿no? Letras. Es todo patearle el problema al que venga. Por eso, decime si eso no es de cipayo. Es de falsa bandera. Lo que ellos dicen que la oposición les está haciendo, se lo está haciendo él a la oposición. Plantándole vencimientos y secándole cajas. Efectivamente. Y además de que no les está... Primero, el Banco Central se encuentra totalmente creado. No estamos allá hablando de reservas de rápida disponibilidad. No, claro. En costo de mil millones de dólares y ocho mil millones en reservas netas. Mal. Allá están diciendo que meten mano en lo que son los depósitos de la gente. No se está quedando absolutamente nada cuando venga el siguiente. Y además de que ya se van a gastar la plata, por ejemplo, en los desembolsos de este año. Entonces no va a quedar. ¿Todo para qué? Para financiar la campaña de Sergio Massa. Total. Porque para mantener el mercado cambiar y está. Ahora, Nati, y una cosita más. Esto de... Porque lo escucho incluso en los medios oficialistas. Pagamos con swap. Querido, pagar con swap es contraer deuda. Efectivamente. Es lo mismo que hacen con el fondo. Está bien, le gustará más porque se come con arroz y es chino. Pero es deuda. No, además de que hay un tema. Porque todavía no sabemos qué es lo que se negoció con China. No sabemos el contrato, la letra chica. Todavía es confidencial. Bueno, pero sí sabemos que cada vez que se usa, entre comillas, gatilla la obligación. Efectivamente. Y no podés dar marcha atrás. No sé qué es lo que se ha hablado de negociado. Y una vez que vos empezás a utilizar esos fanes, a finales de año tenés que pagar alrededor de un 7%. Tenés que devolver la guita. Y es una de las más altas del mundo. Entonces, ese también es un tema. Porque, ¿qué es lo que va a pasar una vez que ya utilicemos esos yuanes para financiar esta camión? Bueno, como ya se hizo en su momento. ¿Qué va a pasar? Que le vamos a deber a dos. Al fondo y a China. Exactamente. Y lo va a tener que afrontar, te guste o no, porque no vas a poder dar marcha atrás porque ya utilizaste esos yuanes, el gobierno que venga. Totalmente. Entonces, hoy inclusive se han tomado deudas de organismos internacionales como, por ejemplo, el BID. Se están tomando, digamos, deuda cada vez, quizás 100 millones de dólares, que es poquísima, pero se están utilizando para intervenir lo que es el mercado cambiario. O sea, estamos endeudando a un país para sostener la campaña de alguien. Clarísimo. Nati Motil, ¿la seguimos el viernes? Me parece perfecto, Nico. Que tengas un lindo fin de Nati. Un beso enorme. Beso grandote es Nati Motil, nuestra economista de cabecera.